Rey de Reyes Y tu victoria la celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de reyes, te exaltamos Poderoso y majestad Eres el camino y la verdad Un día se cumplió el sueño que yo perseguía Soñaba con la compañera que tú me darías Conoces bien mi corazón Y mira que tu hija vino a alegrar mis días Ahora ve, Dios mío, enséñame lo frágil que ella es En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando que estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando ¿Cómo estamos? Excelente, gracias a Dios Mi hermano, imagínate si te contara Cuéntame Le propuse el matrimonio a María Pau Y me dijo que sí Me voy a casar Barón A María Pau Ay, tía, que un problema ¿Se va a casar con María Pau? Claro, barón Esa fue la sierva que el señor me mostró Y te en oración ferviente ¿Tú por qué no me has visto la rodilla? Ya tienen caído de tanto grado por esa sierva Claro Este le atención lo está haciendo Que esa hermana Tiene fama de flor Te reprendo en el nombre de Jesús, barón ¿Cómo usted me va a decir eso a mí y en mi cara? Barón Tiene fama de flor Eso lo reprendo en el nombre del señor La sierva, la sierva, la sierva es muy ordenada ¿Cómo usted me va a decir eso, barón? No me ofenda a mi sierva No, no, no Eso no se lo recibo Eso no se lo recibo, hermano Yo me voy a casar y usted lo va a ver Ay, que yo lo voy a ver riéndome de usted Bueno, pues yo me voy a reír de usted Y bueno, ya quedamos así porque me vas a contaminar Y me vas a hacer que yo me voy a... Me le cuento al barón ahora La envidia lo mata Oye, viene con su espíritu contrario ¿Cómo me va a decir la mía y en mi cara? Que mi María Pau es floja Hombre Hay poder en el nombre de Jesús Es más, yo voy a hacer una oración ahora Ferviente como de dos horas Para que ese espíritu no le llegue Porque el barón tiene una envidia que lo mata Claro, no no ha podido conseguir nada Quiere que uno también esté así eunuco como él No hay poder en el nombre de Jesús L pimienta Tienes cortas Música ¡Suscrlandos enуб theoretical math which is not the only man Yerman ¡Es súper tristeza! ¡Suscrutto del abominable desconectado! ¡Suscrato del abominable! ¡Suscrira del abominable! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete! ¡Esto es muygh! ¡Suscríbete todo! lavar los platos? No, ayer me estuve arreglando las uñas y no. Lavar platos, no. O sea que también me toca lavar los platos. Ya lavé los baños, ya estoy lavando la ropa y también los platos. Sí, claro, o sea, qué más, qué más, o sea, no, no, no. Yo no puedo estar haciendo nada de eso. No, eso tocará, pues. Me toca, hijo. ¿Qué más? Sí, señor. Yo quería una sierva que me hacen dulce, me bruchara. Vendé la casa, pero no. Hace ahí el chá. Tú es vida, señor. Tú es vida. Ay, hijo. ¿Por qué me lo decís? Hijo, piénsalo bien. Ese fue polla grasosa. Mi amor, ¿me regalas agua, por favor? No puedo dejar. Yo no quiero llorar. No puedo dejar. Y aunque no te quiero abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi chugo desigual. Se lo dije, varón. Hoy dimora en el trabajo, en los colegios y universidades, en los templos religiosos, en los hogares no te honran. Solo piensan en comer y beber. No solo divertirse. Es Jesús, el amigo de los padres. Es Jesús, el amigo de los padres. Número en el trabajo, en los hogares no te boosteres. Evideo. Gracias. Buenos días, Iglesia. Estamos acá reunidos para... Quiero comenzar esta prédica. Estoy nervioso. No, no tengo prédica. Vamos a hacer un pensamiento que Dios saca... No, 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 viejo. Mala introducción, salud y seguro. ¿Estás nervioso? ¿Cómo dices eso? Un predicador siempre está seguro de sí mismo. Siempre. Sean diez, sean cien o sean mil personas. ¿Qué pasó con tu barba? Mira eso. ¿Qué es eso, viejo? No me sale. No hay barba. No, ¿qué pasa si haces el llamado y no pasa nada hacia adelante? Eh, no sé. ¿Yo la prenda? ¿Canto? No. Lo que tienes que hacer es sacar un testimonio trágico, no sé, se te murió tu abuela, te sanaron de la muera del juicio, saliste de las drogas, cualquier cosa. ¿Qué pasa si es que te interrumpen en medio de la prédica? No sé, me pondría... No, lo que tienes que hacer es decirle a la Iglesia que aplauda. Demos un aplauso a Dios, por favor, Iglesia. Eso es todo. Josué, por favor, ¿puedes ayudar a este neófito? No. 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 Buenos días, Iglesia. ¿Cómo está esta mañana? ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Hoy vamos a hablar del verbo cuando se hizo carne. Hoy es una mañana espectacular para todos ustedes. Dile a tu hermano, al que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Eso, eso, eso es todo. El resto está muy lejos. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué es lo que queremos ser? Dedicadores de Milenials. ¿Qué queremos ser? Dedicadores de Milenials. Eso, son mis cedos, viejo. Eso, son mis cedos, viejo. El valor Milenials debe decir. Josué, por favor. Anoten la primera. Tengo una palabra que cambiará tu mente. Esta es la generación del cambio. Lo mejor está por venir. ¡Oh, wow! Anoten eso. Anoten la siguiente. Gente, ustedes son mis héroes. Con este gesto, miren. Ustedes son mis héroes. Son la generación que transformará toda la tierra. Están ahí mis vidas, están ahí. Me escuchan, me sienten. Así que chicos, anoten estas perlitas. No se les olvide, no las voten. Son muy especiales. De memoria. De memoria. ¿Qué es esto? Reina Valera 1960. ¿Se la sacaste a tu abuelo? ¿Te creís gallego? ¿Me estáis bromeando? Anda a comprarte una TVA, mínimo una NTB, lo que sea. Anda a comprarte algo indecente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sácatelo, sácatelo. Sácatelo. ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Estamos terminando el curso de venir con un vestón. H&M, perro. H&M, anda a comprarte. Te apuesto que tenés contento. H&M, para ti, para ti, para ti. ¿Qué haces vestido así? Mira, sácame estos dos indecentes de acá. Váyanse de aquí, váyanse de aquí. Si no van al estado, van a meditar. Indecente. No, no, no. ¿Dónde están las fotos predicando, cabrón? ¿Dónde están? Su Instagram tiene que estar lleno de fotos predicando. ¿Dónde están exhibiendo su tatuaje mientras predican? Necesito púlpitos. ¿Y tú? ¿Con tu mamá? ¿Qué hace tu mamá en Instagram, perro? No, no. Necesito que salgan con fotos orales. Con el micrófono. Oye, vamos a ver también sus últimas publicaciones. ¿Qué pasa con sus últimas publicaciones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde están las frases profundas? ¿Dónde están esas frases que te impactan? Imagínate que entre más frases, más compartan tus frases, más oportunidades tienen que te inviten a otra iglesia. Eso, ténganlo claro. Necesitamos. Si no se saben qué poner, si no saben qué frase poner, utilizar, lean libros rebuscados. No pongan comillas. Apropíense de esa frase y verán cuán efectivo es. Frases profundas. Frases profundas. Frases profundas. Frases profundas. Iglesia. Es por eso que la palabra... Es por eso que la palabra de Dios sale. Sale, sale. No se vaya, no se vaya. Quédese conmigo. Iglesia. Sale, sale. No, 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 no. Si un niño te interrumpe la pérdica, no toma tu ilustración. Dejad que los niños vengan a mí. No se los impidáis. Porque es de ellos el reino de los cielos. ¿Dónde está la maestra de Kids, por favor, maestra? Hermana, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Ya, levántenlo, levántenlo. Eso es todo. Bueno, Iglesia, esa fue la prédica del día de hoy. Cada uno de ustedes son mis héroes. ¡Guau! Cada uno. Le doy un fuerte aplauso al señor. Eso es. Eso queremos. Está bien. Ahora sí, Fabián, te has graduado. Vengan todos, porque todos han pasado. Todos han aprobado el curso. Vengan todos, porque todos han aprobado el curso. Bueno, el video que acaban de ver acerca de la predicación es, a lo mejor, una triste realidad para muchos. Tratamos de tener muchas copias, imitar a muchos referentes, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta que la mejor predicación que podemos dar es nuestra vida. Muchas veces nosotros tratamos de hacer un buen bosquejo, una buena hermenéutica, un buen mensaje, pero si la gente no nos cree, ¿de qué sirve? El predicador tiene que ser creíble primero y luego, ¿no es cierto?, el señor te va a usar con sus palabras, con todo lo que tú preparaste. Pero enfócate en ser creíble para la gente. Si no eres creíble para la gente, realmente tu mensaje no va a valer nada. Enfoquémonos en nuestra vida, enfoquémonos en qué estamos haciendo, en las cosas que estamos diciendo, que estamos hablando, cómo nos estamos relacionando. Si la gente te cree, tienes el 50% del mensaje listo. Tienes que ser un predicador creíble, una persona creíble, y no solamente en el púspito, sino también cuando hablas con tu amigo, cuando hablas con tus compañeros de trabajo. Enfócate en ser creíble. En realidad, no necesitamos nada de esto. No necesitamos tratar de imitar al modelo que está de moda, ni tratar de ser la copia barata de alguien más, ni tampoco ser la edición pruna de algún personaje. Es Jesús nuestro modelo, nuestro modelo de vida, y nuestro modelo para poder relacionarnos con los demás. Estoy seguro que Él hará de ti tu mejor pensión. Y la iglesia, la iglesia debe estar llena de estas personas únicas, porque la iglesia verdadera es aquella que al contar su historia, se parece a la de Jesús, no a la de nadie más. Ayúdame y salves a mi mar. Alimentado, con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. ¡Evitaré aquellos cuentos mundanos que me invitan a acercarme a ti! Dios tu siervo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un siervo fiel, quiero tener, quiero tener, la esperanza de vivir en ti. Enseñame a vivir en ti, enséñame a vivir en ti, Dios tu siervo quiero ser, eres mi redentor, eres mi salvador, el Dios viviente. Enseñame a vivir en ti, enséñame a vivir en ti.